Música Ceprodi es el centro de promoción por la dignidad humana y trabajamos especialmente con mujeres jefas de familia que necesitan sostener de alguna manera a su familia que muchas de ellas han sufrido violencia doméstica, situaciones difíciles, desempleo y nuestro trabajo consiste en dos pilares uno es todo lo que tiene que ver con la atención, vamos a decir, social a los problemas que trae la familia, que trae la mujer pero el otro gran pilar es la inclusión económica es decir, cómo garantizamos que esta madre pueda generar ingresos dignos con los cuales sostener su familia ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un proceso que a veces puede llevar hasta un año que implica desde la capacitación en distintos rubros en este centro tenemos cursos de gastronomía, de peluquería, de serigrafía, de textil, de corte, de informática la capacitación, la mujer tiene la opción de elegir a qué quiere dedicar el resto de su vida por otro lado, ella puede insertarse en el mercado formal o puede llevar adelante su propio emprendimiento productivo En este proceso es que surge entonces la marca Halo ¿Por qué Halo? porque cuando alguien compra un producto sabe que no solamente está hecho por mujeres uruguayas que se está ayudando a una familia sino que también es un producto útil, un producto de calidad y un producto que tiene diseño lo que lo caracteriza y lo diferencia de otros productos es que además siempre tiene un componente de material reciclado por ejemplo, estos productos que tenemos a la vista son producidos con los banners de la vía pública entonces cada año se procesa cientos de toneladas decenas de toneladas de productos desechables que son transformados por estas mujeres en productos de calidad en productos agradables productos con diseño y que sí pueden competir en el mercado ¿Qué es la vinculación de la vida? Nuestra vinculación con Uruguay 21 y con la marca País viene a raíz de lo que son los negocios inclusivos Los negocios inclusivos son negocios, como lo dice la palabra en que una empresa solicita o demanda un producto pero ya no es una emprendedora sino que son 50, 60 mujeres de todo Montevideo o incluso de San José y de Canelones que van a producir un mismo producto con el control de calidad y con las exigencias que nos permiten competir en el mercado es decir, las mujeres saben que si el producto no es de calidad no logra competir, que es lo que queremos es decir, que generen ingresos dignos que marca País nos haya seleccionado para representar a Uruguay con nuestros productos es un honor, es un privilegio porque primero respalda el producto es decir, es un producto de calidad nos da jerarquía nos abre a nuevos mercados nos da oportunidades de crecer, de escalar es decir, que para nosotros y sobre todo para todas las mujeres que trabajan en este proceso es una oportunidad increíble de crecer, de crecimiento de desarrollo y de demostrar que los productos uruguayos pueden ser muy buenos y que pueden competir en el mundo de una manera o dentro de una economía inclusiva Gracias por ver el video